Sí, les mando un saludo a toda la banda que sigue a R de Rudo No se lo pierdan, las mejores reseñas, las mejores entrevistas, las mejores fotos Y en los mejores eventos siempre, que recuerden, puro resistencia Gracias a Sagitarios, ¿no? También le mandamos un saludo a Vándalo Alacrán, obviamente Llévala a la luna por nosotros Por favor, dale uno, bueno, por nosotros, evidentemente R de Rudo Televisión 88, hemos platicado de temas interesantes Ya revisamos obviamente lo que nos platicó Enfermero Junior con respecto a su padre Se lo dedicó a su hermano, a su padre y a su madre Lo que vimos también con Desenmascarando la Lucha Libre y lo que se botan en las arenas Completamente muy abierto el panorama de la comida en las arenas Y en diferentes lugares también te ofrecen diferentes cosas, ¿no? O sea, me imagino que en Mérida te han de ofrecer panuchos Eso estaría chido, estaría chido O una función de triple A Eso es un buen comentario, a ver, la banda que nos diga, insisto, que nos escriba, nos deje sus comentarios Qué es lo que se zampan, qué es lo que se botan en cuando van a la lucha libre Que se revientan Que se revientan Que se empujan Que bien come el perro, ¿no? Y no hablamos de sus novenos, mucho menos Entonces... Completamente Avísenlos, por favor Continuamos por qué pasó Triplemanía este fin de semana La parte número dos Triplemanía, capítulo dos Donde, bueno, los resultados, pues, estuvieron muy interesantes Rompieron algunas quinielas estos resultados No, déjalo de las quinielas Cabezas, la mouse Sí Yo quedo, yo sigo con el asterisco nadado Sigo anonadado De lo que hizo Villano Cuarto con Psycho Clown Una lucha al estilo Toreo Completamente Pues, bueno, estas dos familias ya se tienen rencor desde hace años Obviamente los villanos desenmascararon a los brazos Sí Y un alvarado contra un imperial Pues se volvieron a ver en un mano a mano Y la gente salió muy contenta Completamente una locura Y con todo el respeto que lo tuitamos El señor Villano Cuarto es un viejo loco O sea, verdaderamente la manera en la que entró a dar un espectáculo En decir, o sea, muchas dirán No, es que no voy a ver Ok Ellos entraron a dar un combate Se entendieron de la forma en la que iban a dar ese combate Y verdaderamente ofrecieron una batalla sin cuartel Y algo que me llama mucho la atención en AAA La banda recibe los sillazos secos O sea, pum, la pone las manos Le entra directo Sin meter las manos Como a la vieja usanza Como a la vieja guardia Y obviamente, pues yo creo que fue un bautizo muy importante En este tipo de luchas para Psycho Clown Genuinamente Gran lucha, gran combate Porque fue un combate Super libre Un combate, sí, verdaderamente agresivo Bueno, me parece entretenido Porque hasta para eso hay que saber Con una diferencia de edad importante 20 años Entre Psycho Clown y Villano Cuarto Que es el último que queda enmascarado Enmascarado, ¿no? Psycho Clown que va a los 37 varos 37 años Y Villano Cuarto a los 57 Lady Flammer Lady Flammer gana la máscara de Chica Tormenta Pues aquí tenemos a la gran ganadora Y también la máscara de la gran perdedora De esta función En donde, pues, mi pronóstico Que era Reina Dorada Pues fue la primera en salir Libró, pues, esta situación Salvó su máscara y conocemos el rostro De Chica Tormenta Cristina Aspeitia Cristina Aspeitia Chica Tormenta Que, por cierto, reveló algo importante Y ya lo hemos platicado aquí Ella con 16 años de luchadora profesional R.D. Rudo va a cumplir 15 Tenemos la fortuna de conocer a Chica Tormenta O sea, básicamente desde que era Chica Tormentita Chica Chipichipi Exactamente Todavía no era Tormenta Pero era Chiquichipi Chica Brisa Chica Brisa, exactamente A final de cuentas, pues, bueno Estos nuevos Vipers han sufrido Pues las de Caín Han tenido, pues, situaciones Inconstantes, por así decirlo En su desempeño Como lo es Chica Tormenta Uno pensaría que al Tener de respaldo a los Vipers Como son Ares Como es Lático Como es Abismo Negro Junior Como también Psycho Psicosis, perdón Sí Algo que yo quiero comentar A ver, Reiko Reiko es el esposo de Chica Tormenta Cristiana Speita Le escribió después Las derrotas son dolorosas Pero siempre vas a tener Mi hombro para llorar Y levantarnos juntos Te amo demasiado Para mí eres Y seguirás siendo la mejor Mi garrota Mariana Tormenta Así me dices tú, ¿verdad? Con mi garrota No, bueno No A ver, lo que yo quería platicar Es que en esta lucha Se mete Tiger En la pareja El esposo de Lady Flammer Y se mete Reiko Reiko Salam Te quiero, me quieres Me amo, me ama Lady Flammer Diecísimos O sea Para terminar mi comentario Los seconds Los esposos Era de Dejen a las señoras pelear Diecísimos ellos Dejen hacer su chamba A final de cuentas Lady Flammer Que es una heredera De pues estirpe luchística Por así decirlo Y Chica Tormenta Que ya también tenía 16 años Yo creo que Sin estas intervenciones Podrían haber lucido Más de lo que lo hicieron Sí, sí Porque insisto Me parece que entre Tiger Y Reiko No se encontraron Pese a que ellos Participaron en estos Reality shows de talento De triple A Pero no se encontraron Verdaderamente Y ofrecieron Como, o sea Básicamente decías De, o sea Quítense Y déjenme seguir viendo A Tormenta y Flammer Y ojo con Lady Flammer Que es parte de las tóxicas Y también ya tienen Un, pues un triunfo importante Dentro de esta Lucha estelar De triple manía Capítulo 2 Entraron a ayudarle, ¿no? Estuvieron también las tóxicas Que también salvaron Ahí obviamente la hiedra Shani Y quién más Faltó de rescatar la máscara Reina Dorado Ya la habías platicado Entonces son las que Terminan salvando Sexy Star También salvó la máscara Quien faltaba A ver, un resumen Que hace triple A Talento estelar La esperada presentación De Matt Hardy Y la parecida sorpresa De Johnny Caballero Mal Yo sí lo voy a decir Fatal O sea Sí entiendo La carrera de Johnny Mundo Entiendo Lo que fue campeón WWE O sea, lo entiendo Nunca fue campeón WWE Pero fue este Midcard Siempre fue Midcard Ah, bueno Bueno, tienes razón Portó un cinturón WWE Pero O sea Suplirlo por Jeff Hardy En este momento No me pareció Lo más adecuado Pero bueno Ahí está La pregunta Que nosotros le hicimos A la banda De RD Rudo En Twitter Oficial RDR Nos gustó Triple Manía ¿Qué nos contestaron? Triple Manía 3X Vamos a decirlo Sí Estuvo chidota Con el 57% No, devuélvanme mi vida 10% No más la porra de Rams El 7% Y X, güey Ni te topo Exacto Pero pues sí Ganó la chidota Sí estuvo bien Algunos detalles Como este que mencionas De Johnny Caballero Que en esta ocasión Se llamó Johnny Hardy Logró tener el título Con el luchador Con más nombres En la historia De la lucha libre O del wrestling Y después lo terminó Tradicionando a Matt Hardy Y demás Bueno En particular Y para concluir Me pareció un buen evento Muy bueno Cumplidor Muy, muy bueno Cumplidor Y ahora veremos El máscara contra máscara Penta el 0M Contra Villano Cuarto En octubre En Triple Manía Aquí en Ciudad de México Que vamos a ir Y vamos a estar ahí Y vamos a ver Qué comemos Sí señor Sí señor Vámonos A un corte Y regresamos Porque falta más En RD Rudo Televisión Y regresamos Gracias.